¡Una buena enverma! ¡Una buena enverma! ¡Estoy muy chato! ¡Estoy muy chato! ¿Estás haciendo lo de Renfe? ¿En serio? ¡Hostia! ¿Qué pasa? Un paca lo acaba de salir por ahí Me ha cagao ¡Suscríbete! ¡Apunta un momento! ¡Suscríbete! ¡Parece! 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 ¡No lo pone! ¡Vamos a la rata! ¡Vamos a la rata! ¡Gracias! Güey uy 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 Lleva piedras o palos para que se pueda quitar los bichos esos que explotan I'm not believing boy yeah, I'm on the field boy yeah, it's ruining everything, watching in the background No tires nada porque es así LOL coli ¿Y qué haces así? ¿Qué pasa? Paz, paz, paz No, jajaja Que no, a que se escucha la música o que ha sido el soltado más bien No, no. Estaba muy perigoso. No, mira. Uy, muy sabrosa. Es perigoso. Que da miedo, eh? Pobre Ya que hay un bicho El primero que va enganchado a la fila Hay que guardar aquí para otro día Los restos de lo que era una chimenea Soy yo Había dos Si, sobre Vuelven en distintas casas, no? No, no Ha sido una persona aguantando Si, y dos No, no Yo me voy Estas cantando Esto viene por la mañana Esto viene por la mañana Y dice Tranquilo, pero vienes para la noche Oye, todo Todo No hay 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 Vale, esto es peor aquí atrás por si acaso No hay No hay No hay No hay No hay ¿Verdad? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Mápido! ¡Jet-tok! Está bien, no me dio a puestir ¿Eh? No me dio a puestir Parada, pero estaba puestir ¿De back? Sí ¿Pontos no retorno? ¿No? ¿Ha habido una fun wind? ¿No? ¿Que se ve? ¿Está bien? Así se va la policía Se llama, rata No, 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 esto como que es una rata... ¿Estás visto? ¡Ey! 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 ¡Eso! ¿Te he escuchado? ¿Esta agujero? ¿Esta mierda? Ahí sí Ah, esto Aquí Como salga para acá, pego un brinco que no veo ¿Está ahí? Sí Mira, ahora se va a... A lo otro ¿Me ves? Arta por ahí No pasa, ya no va a estar No sé, ya ha metido... ¡Aaah! No hay que ir para ahí, por lo de eso ¿Cómo era de grande mamel? Señor ¡Hostia puta! Un gato Un gato Un gato... No, eso no tenía vinte de gato Era demasiado... ¡Aaah! ¿Qué coño haces? ¡Me toco! Era demasiado redondeado ¿Qué pasa? ¡Nada! Nada, que... Estaba chocado contra el árbol y asustado Te ha saltado a homos como si fuera... Aquí los más peligrosos del mundo Hongos Un árbol Vale, pero tú estás con la tensión Tú estás con la tensión, te chocas con algo Tú estás... Tú estás con la tensión, vas para atrás y de repente te encuentras con algo que te pinchas o algo ¡Salta! ¿Cómo he saltado yo? Vale Vamos a ver si me entiendes Y más yo que estoy aquí con cabeza Ya estoy... ¡Ya sí! No, si me has pasado no, bastaba, bastaba por el otro lado Sí, está por el otro lado Sí, está por el otro lado Oye, yo, eh Basta por el otro lado O sea, ha salido O sea, ha salido No, ha salido también Yo quiero saberlo que hay Pues una rata Es rata enorme Es rata enorme Es una rata Sí, es rata Pues que lo hicimos, ¿y tú? Pues que lo hicimos... Pues que lo hicimos... ¡Ay, qué miedo! Me van a ratonerme ¡Matámosla! ¡Un servicio tarde! ¡Matámosla! ¡Con la reality! ¡Matámosla! ¡Matámosla! ¡Pato with schon! ¡Hey, pasa bien! ¡C Д重o cuy mentalmente! ¡ Premiere ya sabe lo Quebec! ¡Es solo que hace un 하게 segred mistakes! Pero yo le pene, aquí tiene una foto No hay leones Velas le dieron mal Chسب, twenty Niños inmigrantes jugando con nuestra botella Son felices, se conforman con nada ¡MIGRANTES!